¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atención, señores, señores! ¡Se llama, se llama, se llama, se llama el canito! ¡Atención, señores, 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 señores ¡Le dio la plata abierta, esta! ¡El Jardín Casabierta con su giro! ¡Es increíble! ¡Es poderosa! ¡Vamos a la mano! ¡Vamos a la mano! ¡Vamos a la mano! ¡Le dio la piso! ¡Piso! ¡Pero regale un fuerte aplauso! ¡Fuerte que se oiga! ¡Hola! ¡El aplauso para él! El aplauso Martinsillo dice que es para jinete! ¡Vamos a la mano! ¡Llaló! 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 ¡Mucho! 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 ¡Buenos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!